Sin importar colores, ha dialogado con la sociedad en las calles, en manifestaciones, aquí mismo, con los medios, y ha generado gran vulnerabilidad, ha logrado que no tendremos vulnerabilidad sobre el territorio. Históricamente, nuestro país ha sufrido reiteradamente los embates de las fuerzas de la naturaleza, fenómenos que derivados de nuestra posición geográfica y las consecuencias del cambio climático se siguen presentando cada año con mayor magnitud. Los desastres naturales no respetan fronteras, no tienen horas y algunos, como los sismos, son imprevisibles. Lo anterior representa una vulnerabilidad que exige al Estado mexicano elevar la relevancia de la prevención de riesgos y desastres en la agenda nacional. En mi grupo parlamentario, hemos escuchado con atención sus exposiciones sobre el tema en pasadas comparecencias. Conocemos los resultados del fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Sabemos de los esfuerzos que la Secretaría de Gobernación ha realizado para hacer de la resiliencia nuestra mayor fuerza. Entendemos la relevancia de la prevención y de la fuerza de la coordinación ante momentos de crisis. Tener capacidad de respuesta para atender a la población una vez ocurrido un desastre solo es posible gracias a la coordinación y la prevención. Estar listos para afrontar cualquier desastre implica tener listos recursos humanos, financieros y materiales para atender las consecuencias de fenómenos perturbadores. Es bien conocido el dato de Naciones Unidas que por cada peso que se invierte en prevención de desastres se ahorran cinco en costos de reconstrucción de infraestructura. También sabemos de las consecuencias de no tener un plan de respuesta preparado, de lo complicado que es reactivar la economía y regresar a la normalidad tras un desastre. Por todo lo anterior, le pregunto, señor Secretario, durante esta administración, ¿qué acciones se han realizado en materia de prevención durante los años pasados para fortalecer estas capacidades institucionales? Desde la Secretaría de Gobernación a su cargo, ¿qué actividades se desarrollan para estar preparados no solamente para los sismos, sino también para los otros tipos de desastres que tendremos que enfrentar? Gracias por su respuesta. Muchas gracias. Para dar respuesta tiene la palabra el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, hasta por tres minutos. Gracias, diputada Zarur. Bueno, aprovecho para saludar al presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, que está también en esta sesión. Diputada Zarur, pasamos a una prueba que hubiéramos querido no pasar nunca, derivado de los sismos del 7, del 19, del 23, de los huracanes enormes que nos ha tocado enfrentar y que seguiremos enfrentando. Es algo que todos sabemos que seguirá sucediendo en el mundo y que México es vulnerable a ello. Por ello es que el tema de protección civil es un tema que lo hemos asumido como un tema de Estado. Y por eso es que no tenemos que ponerle atención solamente cuando pasa este tipo de desastres. Recordaba yo, cuando estábamos preparando la intervención, cómo el tema de protección civil lo tocaba siempre al último. Decíamos lo que estábamos haciendo, pero era el último de los temas, cuando debemos de asumirlo, como lo acabo de decir, como un tema de Estado, porque involucra salvar vidas, porque involucra la protección de la sociedad y de su patrimonio. Hemos venido trabajando durante estos cinco años para fortalecerlo. Somos reconocidos a nivel internacional, por eso se llevó a cabo un foro acá en Cancún, este mismo año, por reconocimiento que hay a la labor que se está haciendo como Estado mexicano. Hoy los recursos llegan para la emergencia a tiempo. Tenemos centros de acopio que están dispuestos para cualquier eventualidad, no solamente la que se puede prever, que son los ciclos, los huracanes, sino ante explosiones o ante sismos. Por eso es que la ayuda llega de manera inmediata. Desafortunadamente, por los protocolos, por acciones burocráticas, a veces llegaban hasta semanas después estos apoyos. Hoy están de manera inmediata. Me refiero a insumos, alimento, materiales para búsqueda. Todo lo tenemos en las regiones. Hoy, y gracias a legislaturas anteriores, la anterior a la de ustedes, se pudo hacer que los protocolos que se requieren para generar los apoyos respectivos a las entidades también puedan ser más ágiles y más rápidos. Hoy tenemos un atlas que está a la disposición de toda la sociedad. Hoy hay un sistema que funciona de manera transversal y en el que intervienen no solamente áreas gubernamentales, sino también la sociedad entera. Tenemos una gran fortaleza en la protección civil. Nos ha dejado experiencia, grandes experiencias en el mes de septiembre, que por supuesto las tomaremos para seguir fortaleciendo el robusto sistema que tenemos de protección civil de nuestro país. Muchas gracias. Secretaría, viendo la respuesta a la diputada Salud Torres, se concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Palcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena, del Grupo Parlamentario Ciudad de México. Mara, 19 años, estudiante, violada sexualmente antes de ser asesinada por un taxista privado en Cholula, Puebla. Nazaria, 35 años, profesora, taxista y madre de familia, encontrada muerta con huellas de violencia en San Jerónimo, Puebla. Mariana, 20 años, estudiante, asaltada y asesinada con disparos en la cabeza. Ana Yetsin, 26 años, asesinada en el domicilio de su novio en la Ciudad de México. Cintia, 16 años, estudiante, asesinada y encontrada en un arroyo en Guadalupe, Zacatecas. Yasmín, 19 años, empresaria textil, asesinada y encontrada en un cerro en la Ciudad de Tlaxcala. Fátima, 12 años, asesinada y encontrada en el bosque en el Estado de México. Liliana, 31 años, asesinada y encontrada en un basurero en el Estado de México. Estos son solo algunos de los nombres de algunas mujeres muertas que sufrieron violencia de género. La cifra seguramente, señor secretario, usted las conoce. Estos hechos de horror solo nos confirman que la ola de feminicidios y de violencia hacia las mujeres no se detienen a pesar de que en algunos lugares ya se ha decretado la alerta de violencia de género. Es decepcionante que en los últimos dos años que viene usted a comparecer ante esta comisión, la situación de violencias a las mujeres no cambia. El feminicidio es la experiencia más extrema y cruel de la violencia y desafortunadamente cada día vemos el aumento de estos crímenes de odio contra mujeres, incluso en varias regiones del país en donde antes no se detectaban. Esto solo nos indica que la Política Nacional de Prevención, Atención y Sanción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es una política nacional fallida. El gobierno federal se ha caracterizado por su insensibilidad y falta de compromiso para con estos temas. Así, en cuanto a la alerta de género, tal parece que desde la Secretaría de Gobernación se realizan importantes esfuerzos para que estas alertas no se declaren. El gobierno federal y los de muchas entidades federativas tienen una idea muy equivocada de lo que es la alerta de género. Este mecanismo no es para acusar a nadie. La alerta de género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres ámbitos de gobierno. Las acciones pendientes a la atención y prevención de la violencia que se ejerce contra las mujeres y sobre todo las que se ejercen en su expresión más extrema, que es el feminicidio, no pueden esperar largos plazos para su implementación. Son acciones que con carácter de urgente deben ser implementadas y que mucho menos deben estar sujetas a consideraciones de índole político. Continuamos sin contar los datos fidedignos sobre estos delitos y aún cuando este gobierno se comprometió a integrar en esta información. La Procuración de Justicia para estos casos ha sido una tortura diaria para familias, no sólo con el hecho de verse ante la pérdida de un familiar. También se enfrentan a los litigios legales que en muchos casos están envueltos en actos de corrupción y lentitud administrativa en las instancias. Dentro de las líneas de acción recomendadas por especialistas, organizaciones e instituciones, el tema prioritario siempre ha sido la prevención. Se supone que esto se está implementando, sin embargo no vemos resultados. La pregunta es, señor secretario, ¿por qué no ha funcionado? ¿Ya tienen otras estrategias de prevención? ¿Han pensado en cómo resolver el problema de la tipificación del feminicidio? ¿Han considerado cambiar las reglas para cortar los tiempos de espera para decretar la alerta de violencia de género contra las mujeres? ¿Cómo supervisan ustedes a las instancias para darle seguimientos a estos casos? ¿Cómo garantizan ustedes a estas familias que están sufriendo que van a recibir justicia? Morena nuevamente exige un país libre de violencia contra las mujeres. Exigimos justicia para todas las mujeres muertas, no más impunidad. Para dar respuesta tiene la palabra el licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa, secretario de Gobernación, hasta por tres minutos. Gracias. Diputada Falcón. Déjeme primero ponerle contexto. Si hay un diagnóstico al respecto, si su lista por supuesto fue corta, evidentemente. Y sí también debo decirle que me comprometería a hacerle llegar información que usted no conoce, porque el sistema ya trabaja y opera de otra manera. Se los traté de explicar, pero intentaré nuevamente. Antes, sólo un grupo de representantes de cada una de las entidades determinaba la alerta. Hoy, diputada, no está en nuestras manos, es un grupo de especialistas de la academia. Ese grupo determina en qué estados, en qué ciudades se debe de dar la alerta de género. No está en la voluntad del secretario de Gobernación. Rechazo su señalamiento respecto a que defiendo el que se pueda declarar alerta uno u otro. Es inexacto, por supuesto que no es correcto. Debo decirle que es un grupo que se corrigió, es un grupo que ahora, a diferencia de lo que usted está pidiendo, déjeme decirle que lo que hacemos es actuar antes de que sucedan las cosas, no cuando ya sucedieron. Por eso es que se dan medidas cautelares para corregir, para que haya políticas públicas de las entidades y de los municipios para evitar generar la alerta de género. Lo que sí es correcto de parte de ustedes es que efectivamente la alerta de género es para que todos actuemos. Pero ¿por qué tenemos que actuar hasta que se tengan que dar esta alerta si podemos hacerlo antes? Eso es lo que hacemos desde el Gobierno de la República. Ese es el proceso que ahora estamos siguiendo para evitar la violencia contra las mujeres. Traemos distintas campañas. Le hablé de centros de justicia. Le hablé del 01800 Háblalo, donde la mujer ahora puede llamar y puede alertar sobre algún problema de violencia contra ellas. Traemos campañas educativas. La mayor violencia que se da es en el propio hogar, es por su pareja, es hoy entre novios. Esas cifras son muy importantes que las conozcan para que entiendan que es un problema que como sociedad tenemos que resolver. El mayor problema de la violencia de género, el mayor número de feminicidios se da por la propia pareja. Estamos, por supuesto, comprometidos con la justicia hacia ellas, con sus familias. Estamos trabajando muy de la mano con la propia sociedad y lo que se tenga que modificar, lo vamos a modificar. Si estás trabajando con los gobiernos de los estados, me reúno con legisladores locales para que hagan el trabajo legislativo, sugerirles para homologar nuestras leyes. Necesitamos trabajo desde los estados. Necesitamos mayor compromiso desde las entidades. Y en este sistema están también legisladores, diputada. Están legisladores que también representan a esta soberanía y que permiten tener ahí sus propuestas para que juntos podamos encontrar una solución a este problema en el que no vengo solo con discurso, vengo ya con acciones que hemos emprendido desde el Gobierno de la República. Muchas gracias por su atención. Habiendo dado respuesta a la pregunta de la diputada Falcón Venegas, tiene uso de la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos. Bienvenido, secretario de Gobernación, Osorio Chong. Con el permiso de la mesa y de los asistentes. Esta es la última ocasión que esta soberanía, esta legislatura en la que reside la representación proporcional, popular, en un ejercicio republicano, secretario de rendición de cuentas, se encuentra con usted. Mucha agua ha corrido debajo del puente. Planteamos hace dos años temas importantes para el país sobre política interna, corrupción, opacidad y violencia. Hicimos votos en aquel momento para que el régimen encabezado por el presidente Peña ha sido constituido por las mayorías del Congreso como el legislador más productivo, el presidente Peña y su gabinete no han marcado la diferencia en procurar y mejorar la calidad de vida en las mexicanos y los mexicanos, en las mexicanas y los mexicanos. Abordaré en esta ocasión dos temas sustanciales. En primer término, la realidad de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. A pesar del discurso, la situación de este sector sigue siendo la misma, deplorable y sin perspectivas. El gobierno federal no ha logrado implementar una política integral y el gran avance en el reconocimiento de los derechos de este sector no ha sido acompañado con el presupuesto necesario para garantizarlos y hacerlos realidad. Como ejemplo, el Programa Nacional de Bebederos Escolares. Este se encuentra muy por debajo de cumplir las metas ofrecidas por el presidente de la República, a pesar de que involucra a tres de las principales dependencias del gobierno federal y ninguna de ellas se hace cargo. Hacienda, salud, educación, tienen que dar cuentas a la niñez en este rubro. Los compromisos adquiridos, secretario, a nivel internacional, en alianza global para poner fin a todo tipo de violencia contra la niñez, han sido retardados injustificadamente. Se ha avanzado lentamente en el gobierno federal, en los equipos de trabajo sobre este tema. Y los datos internacionales registran para nuestro país, primer lugar, de los primeros lugares, pornografía, en maltrato, en explotación sexual infantil, cuyas víctimas, además de los con nacionales, también son los niños migrantes, principalmente centroamericanos, acompañados y no. Estos sufren no solamente una doble, triple, sino hasta cuádruple victimización por ser niños, desde luego, por ser indígenas, por ser mujeres y algunos por ser migrantes. Usted ha dicho que los estadistas gobiernan viendo al futuro. El gabinete del presidente Peña no está viendo a la infancia mexicana. Este entorno debe cambiar radicalmente y la dependencia a su cargo como coordinadora del gabinete y cabeza del sistema tiene gran responsabilidad en ello. El segundo tema, secretario, que hemos querido abordar es el de la seguridad. Ha sido preocupación de nuestro grupo parlamentario en los altos índices de inseguridad que privan en diversas regiones del país, a pesar del discurso oficial de que los índices delincuenciales han ido disminuyendo. El 2017, debido al número de homicidios y ejecuciones, es el año más violento de la historia reciente en México. En este sentido, el grupo parlamentario del PRD ha expresado su gran compromiso con la reforma en materia de seguridad. Incluyendo la opinión suya, los secretarios de Defensa y de Marina también han señalado esta preocupación y que el problema de inseguridad se origina en la falta de compromiso de los gobernadores y de algunos gobiernos municipales. Por tal motivo, nosotros consideramos como más viable, sin lugar a dudas, la reforma de mando mixto, la cual garantiza una nueva relación entre los tres niveles de gobierno y establece obligaciones claras para cada uno de los actores involucrados en el ámbito de corresponsabilidad y co-gobierno. La legalización de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública a través de una ley de seguridad interior únicamente haría permanente una situación de hecho que es necesario recomponer. Decía al inicio que hace dos años señalamos tres temas importantes y sensibles para la Nación. La corrupción, la opacidad y la violencia que permea en grandes regiones del país. Nuestro balance en este momento, secretario, es que la sociedad mexicana exige justicia y combate a la corrupción y que el régimen peñista se ha colocado ya precisamente en el lado extremo, en la corrupción, la opacidad y la violencia. Por su respuesta, gracias. Para dar respuesta tiene la palabra el senador Miguel Ángel, señor Lechón, secretario de Gobernación, hasta por tres minutos. Gracias. Nada más, permítame, para completar un poquito la respuesta, la diputada Falcón. Es en esta administración donde se dan las primeras alertas, 12 entidades y más de 90 municipios, diputada, por aquello que comentó de que nos oponíamos a lo mismo. Es el último paso, es el último eslabón de algo que no queremos que suceda, pero hemos llegado a ello. Más de 12 entidades y 90 municipios. Diputado Rafael Hernández, diputadas y diputados. Primero, déjeme decirle que somos, este gobierno, el único que ha hecho de los derechos de los niños una prioridad. Es el que impulsó una iniciativa preferente que ustedes aprobaron al respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Que México es de los países pioneros en el mundo en la implementación de la alianza global para poner fin a la violencia contra los niños. Recientemente, diputado, se aprobó el programa nacional de protección de niñas, niños y adolescentes, que será del 2016 al 2018, este programa. Se ha garantizado que todos los niños estén protegidos por la ley. Se ha integrado ya el sistema nacional de protección integral. Esto representa un cambio de paradigma, diputado. No había nada al respecto. Hoy hay todo un sistema que protege a más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Hoy, diputado, para que todos puedan conocer y con un gran compromiso, ya hay 32 sistemas, hasta federal, ya están los 32 estatales, y llevamos 1.500, más de 1.500 sistemas municipales para poder construir la andiamaje institucional al respecto de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Estamos ya concluyendo la formación de las 32 procuradurías de protección a las niñas, niños y adolescentes estatales. Y hay ya público, además, una agenda de 25 objetivos nacionales. Tenemos el Consejo Consultivo Nacional. ¿Qué quiero decirle, diputado? Respeto su planteamiento, pero déjeme decirle que hay mucha más información de la que usted sólo viene aquí a señalar. Hay todo un trabajo, desde lo municipal, estatal y federal, en la protección que a todos nos interesa de las niñas, niños y adolescentes, como nunca en la historia de este país. Respecto al mando mixto, sería muy bueno, yo hago el exhorto respetuoso a esta soberanía, que pudieran revisar los puntos que dejamos cuando estuvimos con todos los coordinadores, en la Junta de Coordinación Política, en la que les dijimos todas las fallas que podrían sucederse y todos los problemas que podrían pasar con la ley de policía mixta que se está proponiendo. En un ánimo constructivo, pero responsablemente no dejar que pasen más problemas en lugar de soluciones a través de lo que se quería ahí aprobar. Ustedes están en la libertad, obviamente, de poderlo hacer. Y a su último comentario, déjeme decirle que es este gobierno, el del presidente Enrique Peña Nieto, el que se atreve y lleva, obviamente con el apoyo, respaldo y aprobación de ustedes, a lograr el sistema más robusto en la historia, o más bien que no existía en este país, el sistema anticorrupción. Ese es el compromiso. El compromiso se demuestra y no solamente se habla. Gracias. Habiendo dado respuesta el secretario a la pregunta del diputado Hernández Soriano, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Atena del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por tres minutos. Buenas tardes, señor secretario. Bienvenido nuevamente a la Cámara de Diputados. Una vez más, una comparecencia en viernes. Una vez más, una comparecencia en el preludio de un puente de días de azueto, donde, pues, por más que nosotros quisiéramos que hubiera sido de otra manera, pues bueno, pues, nos deja mucho, mucho que pensar. Le pido, secretario, que si pudiera poner orden para poder continuar. Les pido respeto para escuchar al orador. Nadie ha sido interrumpido por parte de ningún legislador, ni se le ha interrumpido, ni se le ha expresado nada a lo que ha dicho el secretario de Gobernación por parte de ningún legislador. Muchas gracias. Secretario, le voy a mostrar dos imágenes, dos láminas. Seguramente usted ya las había visto con anterioridad. Esta es la primera. Corresponde a una violenta manifestación a propósito de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Y le voy a mostrar una segunda. Seguramente también la conoce. Corresponde al maquillista de la primera dama tomándose una selfie en el avión presidencial. Usted se va a preguntar en qué se parecen o qué tiene que ver una imagen con la otra en que fueron tomadas prácticamente al mismo tiempo. Sí, señor. Mientras había una violenta manifestación de indignación por una omisión e insensibilidad del estado, había un acto de frivolidad, había un acto de frialdad, había un acto plástico, como el que vimos. Eso dibuja desde nuestro punto de vista secretario la política interior de este país. Es el perfecto dibujo de la toma de decisiones en cuanto a política interior se refiere. Esto no lo hemos señalado desde hoy. Tenemos un año señalándolo. No, perdón, no un año, menos, como cinco años. Hay que recordar el legado que han dejado personas como el Negro Durazo, como Toledo Corro, como Sócrates Rizo. Lamento comentar que la Secretaría de Gobernación una vez más se ha convertido en la Policía del Estado. Hay que aceptar que este gobierno es un gobierno que sí te escucha, pero porque te espía, coartando libertades a diestra y siniestra. Este gobierno, además, nos hace recordar aquella frase López Portillista, no pago para que me peguen, y eso ha quedado de manifiesto en el atentado a la libertad de expresión desde Pedro Ferriz hasta Leonardo Curcio y pasando por 119 periodistas muertos en este sexenio, cuyos responsables, por supuesto, han quedado en la impunidad total. Pero no sólo eso. Este gobierno nos hace pensar que la línea divisoria entre un funcionario de gobernación y un activista político del PRI es muy, muy delgada, cada vez más delgada. Un día sí, y el otro también, viene un golpe testado desde el gobierno en contra de la oposición. Esto ha quedado completamente comprobado. El ansia de mantenerse en el poder es inmensa. Concluiré. Recordamos también, pues, casos obscenos de corrupción, castillos, partenones. Recordamos en este sexenio que se ha honrado este legado de corrupción también. La estafa maestra, la Casa Blanca, los contratos cruzados entre Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría. Y, por supuesto, el caso Overditch, que ahora tiene en crisis al Senado de la República porque se removió de manera irregular y por demás cínica al fiscal en materia de delitos electorales. Este gobierno ha honrado perfectamente Aguas Blancas, Acteal, ha honrado perfectamente el 68, el Alconazo, la Guerra Sucia, la honrado con Tlatlaya, Tanguato, Apatzingán. Nos hace recordar también estas épocas funestas de nuestra historia. Concluyo con esto, diputado secretario y secretario de Gobernación. Le preguntamos, ¿cómo defender la política interior de un país debilitado por estos errores e incapacidad del gobierno y por su incorregible costumbre de generar impunidad? Esto no lo decimos nosotros, secretario. No lo dicen los partidos de oposición. No se vaya usted a molestar. Todas las encuestas de opinión serias nos dicen que tenemos al Presidente de la República peor evaluado en la historia de este país y esta es una de las razones principales. ¿Será posible esperar que el actual gobierno respete más y espíe menos, que escuche más y censure menos, que proteja más y que ataque menos a las oposiciones? Díganos lo que va a hacer usted en el tiempo que le queda como secretario de Gobernación para garantizar que se proteja la vida, la libertad y la propiedad de las personas. ¿Vendrán aquí otros oradores de los partidos pro-gobiernistas? Licitado Triana, por favor, concluyo. Concluyo. Todos vendrán a pintar un panorama completamente distinto y halagueño, a defender lo indefendible. Hay tres palabras que no van a poder defender. Con estas tres palabras concluyo. Son unos corruptos. Es cuanto, Presidente. Gracias. Para dar respuesta tiene el uso de la palabra el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, hasta por tres minutos. Diputado Jorge Triana. Primero, lo digo de manera muy seria, lamento, pido una disculpa si eché a perder algún puente o fin de semana. Yo vengo cuando se me ha citado y, por cierto, yo trabajo viernes, sábado y domingo, buscando trabajar en favor del país. Quiero decirle que, luego, y así lo he comentado, la memoria no nos da para ver las dificultades que encontró este país, este gobierno. Del 2006 al 2012, con un país sumido en la violencia, enfrentamientos, en la descoordinación entre instituciones federales, sin apoyo y respaldo en el tema que usted ha señalado de seguridad hacia las entidades, y en la peor crisis de derechos humanos de la historia. Todo esto, sumado a muchas otras cosas, como el no atender a grupos de la sociedad civil, el no saber escuchar a la sociedad, o como la propia Secretaría de Gobernación, he encontrado el primer día de mi responsabilidad a mujeres atadas con cadenas, a las rejas de Bucareli, por no ser escuchadas por el gobierno anterior. Todo esto y muchas otras cosas son las que encontramos y las que hemos venido trabajando para enfrentar, para resolver y para poder dar resultados en poco tiempo ante las grandes fallas y deficiencias que se hicieron al respecto de los años anteriores. A ustedes, seguramente le faltó señalar respecto a, puntualizando, temas como que los enlista y los lee muy rápido, tan guato. Tengo que decirle que los policías que cometieron excesos, excesos, están sometidos a un proceso legal. Tengo que decirle que los delincuentes que ahí, con los que se enfrentaron los policías que usted no los señala, ni los toca, tampoco en el caso de Apatzingán, esos policías que dan la vida por usted y por todos los mexicanos, esos no son tocados en ningún discurso ni en ningún señalamiento. Quienes cometen actos al margen de la ley, por supuesto que serán sometidos al imperio de la misma, pero también ojalá se pensara en quienes hacen todo, incluso arriesgan su vida por todas y todos nosotros. respeto sus señalamientos, pero déjeme decirle que esta es la etapa de mayor gobernabilidad de los últimos años, de los últimos 15 años. Esta es la etapa en la que no hay ya, afuera, manifestaciones, no hay un ESME que no es escuchado, que nadie lo recibe, por el área que incluso usted señala, gobernación. Ya no hay esos grupos que se sentían lejanos y que hoy reciben todo el apoyo, todo respaldo para la solución de esos problemas, grupos campesinos, estudiantes y otros. Yo terminaría diciéndole que cuando se tiene la oportunidad de gobernar, hay que demostrar en los hechos los resultados, y hay que ser congruente cuando se es oposición. Yo le puedo asegurar que aquí hemos hecho todo para que esos temas fundamentales, como el de la impunidad y corrupción, dejen de sucederse en este país, de los anteriores y de los actuales. Es este gobierno el que ha sometido al imperio de la ley, a gobernadores, a presidentes municipales, no importando el partido político, porque sí nos preocupa el tema de la corrupción. Hicimos todo para presentar este sistema de corrupción robusto en favor de las y los mexicanos. Es con hechos, como se demuestra el buen gobierno. Muchas gracias. Habiendo dado respuesta al diputado Triana Atena, tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Monroy, del mazo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Nacional, hasta por tres minutos. Gracias. Gracias. Gracias.